Marta Andrea González Alfaro tiene como finalidad que este cuerpo colegiado apruebe la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para el periodo comprendido del año 2015 al 30 de septiembre de 2018, por lo que pone en su consideración para análisis, discusión y aprobación los siguientes antecedentes. En sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de octubre del presente año, se presentó iniciativa de acuerdo con la finalidad de aprobar la emisión de la convocatoria para la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Una vez publicada dicha convocatoria y cumpliendo con el periodo establecido, se llevó a cabo la reunión para dicha conformación, la cual tuvo su verificativo el 5 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, Enea, a las 11 horas, en la cual se determinó la conformación de dicho Consejo, quedando la propuesta de esta manera. Como Presidente, el Maestro Gregorio Guzmán Macías, como Secretario Técnico, la Maestra Crisela Marmolejo. En la Mesa 1, Crisela Marmolejo como Coordinadora, Alejandra Alcántar, Marcela Dolores Herrera Solís, María Elena Alfaro, Rosy Díaz Díaz. En la Mesa 2, Carmen Aida Sánchez como Coordinadora, María del Carmen Ramírez, Nelly Celisa Aguilar, Alma Rosa Jiménez Cambero, Rodolfo González Hernández y Celina Ramírez Vargas. En la Mesa 3, la Maestra Gloria Guzmán Arce como Coordinadora, Ramón González Serrano, Gregorio Guzmán, Marta Irene Vega, Humberto José Tobar Jaime, Rosa María Sánchez Torres, Jaime Morales, Jesús Ábalos, Federico Fonseca, Cristina Ornelas y Moisés Félix. En la Mesa 4, como Coordinador, Juan Antonio Rodríguez. Se integraron también Marco Eugenio, Efraín Lozano, Alejandro Rodríguez y Aarón Crile. En la Mesa 5, como Coordinadora, Yadira del Carmen Guzmán Albizo, Carlos Alberto Reyes Saleta, Miguel Ángel Moya, José Alberto Cancino Plasencia. Y en la Mesa 6, como Coordinadora, Marta Irene López Aguayo, junto con Rosalilia Méndez. Se señala después lo que es el fundamento jurídico para la conformación de dicho Consejo y se propone un único punto de acuerdo que es el siguiente. Se autoriza la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en Educación para el periodo comprendido del año 2015 al 30 de septiembre del 2018 en los términos expuestos en la presente iniciativa. Arandas, Jalisco, noviembre 6 del 2015 y firma la Regidora Marta Andrea González Alfaro, Escuadro Presidente. Bien, comentarios. Cristian. Solo como comentario, enfatizar un poco que algunos nombres yo no los alcanzo a reconocer, por lo tanto yo pediría que homologaran nombre y apellido completo. Correcto. Eso es correcto. Es como, señor presidente. Es valida la observación. Martita. Sí, por cuestión de organización ese día, lo hicimos de manera rápida, obviamente va a haber una formalidad para la toma de protesta de este Consejo, que precisamente va a ser el lunes 23 a las 11 de la mañana aquí en esta presidencia municipal, en la cual están cordialmente invitados todos y ahí ya vamos a dar acta y darle formalidad a lo que viene siendo ya este Consejo. ¿Y así? Aprovechar para felicitar a mi compañera Martita por presentar esta iniciativa y pues solicitar de manera especial todo el apoyo y respaldo del maestro Salvador para que este Consejo pues de alguna manera rinda los frutos que espera la sociedad. Yo me siento agradecida por formar parte de él y vamos a trabajar conmigo. Muy bien, gracias. Gracias. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informa un presidente que son 14 votos a favor, serán contra y serán abstenciones. Punto número 6. En el punto número 6 del orden del día sobre la presentación de dictámenes se le informa al Pleno que no se registró ninguno, por lo tanto se da por desahogado este punto. Punto número 7. En el punto número 7 del orden del día sobre asuntos varios se les informa que se registraron 2. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura al asunto inciso A que contiene estricto número PA 432015 del 2015, perdón. Presentado por el presidente municipal, Salvador López Hernández, para presentar a las personas que integran el patronato de las fiestas de enero 2016, por lo que instruyo al licenciado del cargo Morales Arias, servidor público cargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura de él mismo. Como indica el señor presidente, este oficio fue hecho llegando a la Secretaría, viene firmado de su parte y tiene como finalidad el dar a conocer al Pleno de este Ayuntamiento quiénes serán las personas que integrarán el patronato de las fiestas de enero 2016. La propuesta que usted hace para que se integre dicho comité es la siguiente. Ok, se informa, perdón, se informa a este Pleno quiénes conformarán este patronato. Como presidente honorífico, el maestro Salvador López Hernández, como presidente ejecutivo Rafael Hernández Martínez, como secretario el licenciado Cristian Velázquez Montaño, como primer vocal la regidora Juan Elvira Hernández Lozano, como segundo vocal el ciudadano Héctor Enrique Franco Lara, como tercer vocal el ciudadano Luis Arturo López Orozco, como cuarto vocal el ciudadano José Anguiano Hernández, como quinto vocal la maestra María Eugenia Ramírez Ramírez, como tesorero el contador público Gamaliel López García, en relaciones públicas y artesanos la ciudadana Paola Roberta Guerrero Gaxiola, en el área de ganadería el ciudadano Adolfo Gascon Villaseñor, el regidor Martín Jiménez Alviso y el contador público Cristian Torres Bolaños. En los servicios médicos y protección civil el doctor José Mojica Martínez, los eventos especiales el licenciado Sergio González León, Esperanza Hernández Alfaro y Ana Isabel Ramírez Bañuelos. Prensa y difusión Eugenio Villaseñor Quirós y Belén Gutiérrez Zavala. Seguridad Pública, el director de Seguridad Pública Leodoro Barajas Valencia y los servicios generales el ciudadano Sergio Ramírez López. Los eventos fuera de la feria correrán a cargo el Teatro del Pueblo por la regidora María Elena López Lozano y Esperanza Hernández Alfaro, el desfile inaugural la maestra Marta Andrea González Alfaro y el profesor Ramón Flores Flores y los eventos deportivos de Eustacio Ríos Escoto y el licenciado José Alonso Jiménez López. Granadas Jalisco, 5 de noviembre de 2015 y firma el presidente municipal, Néstor Salvador López Hernández. Y nada más comentarles que también se integra, hoy nos notifica, nos acepta la invitación la señora Chela de la Cerda y se integra también en el comité de eventos especiales. Se me da por enterado el documento. En el punto número 7 del orden del día sobre asuntos varios respecto al inciso B que contiene escrito número PA44-2015 presentado por el presidente municipal, maestro Salvador López Hernández para solicitar la intervención ante el pleno de este H. Ayuntamiento del médico veterinario o tecnista Raimundo Gutiérrez Rávago, director de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, con el fin de que dé a conocer a este cuerpo colegiado el modelo intermunicipal los alcances y retos de dicha Junta, por lo que instruye al licenciado Ricardo Morales Ayas, servidor público encargado a la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a él mismo. Bueno, nada más comentar que en el punto anterior, en el 7A, dan igualmente unos apellidos mal, por ejemplo, el de nuestro presidente Salvador López Martínez, el mío no está completo y el de la señora Isabel Españuelo Ramírez. No más corroborar esta información, es todo, es con usted, señor presidente. Como indica el señor presidente, si me permite, nada más informarle que al momento de redactar el acta, se harán las correcciones de vida. Una disculpa. Este es el oficio PA 44 de abril 2015, que viene también signado por el maestro Salvador López Hernández, en el que solicita que se agende entre los asuntos varios la intervención ante este pleno del médico veterinario sostenido Raimundo Gutiérrez Rávago, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, con el fin de que dé a conocer a este cuerpo colegiado del modelo intermunicipal los alcances y retos de dicha junta. ¿Se somete a votación la petición? Por instrucción del señor presidente municipal, le pregunto a los municipios presentes si autoriza el uso de la voz en esta mesa de pleno del médico veterinario sostenido Raimundo Gutiérrez Rávago para que dé a conocer a este cuerpo colegiado el modelo intermunicipal, los alcances y retos de dicha junta. Quien esté con la afirmativa favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son 14 votos a favor, ser en contra y ser en abstención. Adelante, le pedimos a su recuerdo.